Lastimosamente a Oruro tenemos dos entradas, dos puertas, como se puede decir a Oruro. Uno es esta que es pisiga, otro es que es tambo quemado. El tambo quemado a petición del municipio y también de los comunarios. Hoy hemos hecho la demanda a nuestro ministro y al director de inmigraciones pues donde que se siede total en la entrada de tambo quemado. Para ello estamos dando un plazo a todos los transportistas pesados. El siede total se va a decir a partir de cero horas del día miércoles para adelante para que ellos puedan prever. Entonces hoy hemos consensuado con el ministro, con el comandante departamental del ejército. Yo creo que siempre lo más importante es la coordinación. Porque acá lo que más importa a Oruro es la salud, no la parte económica. Creo que hemos dado un ejemplo y ese era un punto muy débil para nosotros. Porque allá hacen los espiajes, allá hay personas que van a cargar, descargar. Entonces no sabemos qué tipo de carga hace el cargado o descargado. Por ese motivo hoy hemos solicitado a nuestro ministro de defensa, la cual nos ha aceptado. Entonces por eso estamos anunciando hoy día a todos los transportistas pesados. Quienes ingresan por tambo quemado, se cierra a partir del día miércoles cero horas. Estamos dando casi más de 24 horas para que puedan prever los transportistas pesados. Porque ellos vienen de esta Santa Cruz al otro lado de Chile. Es una solicitud de los mismos pobladores del lugar. Estamos quemados. O sea, no es una imposición de ninguna autoridad. La población ha tomado conciencia y ha visto que eso puede ser un foco de ingreso del coronavirus. Y le han pedido al gobernador expresamente. Porque ya estaban pensando en medidas de presión. O sea, igual se iba a cerrar. Entonces creo que es un tema de madurez en cuanto a la dirigencia y a la población. coordinar y la decisión del gobernador, que es muy difícil, que es muy compleja. Pero es aceptada y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Inmigración tendrán que apoyar la propuesta de la población a través de su máxima autoridad, que es el gobernador.